¿Qué es la ética? La ética no es más que responsabilidad. Si tú no eres responsable, acometes tu vida con responsabilidad y la responsabilidad implica el ejercicio de tu profesión con respeto hacia tus compañeros, hacia tus jefes, hacia tu obligación y hacia los destinatarios finales del producto que fabricas, que vendes o con el que comercias. Y nada puede entenderse si tú no eres responsable. Y creo que cada vez lo tenemos más incorporado al discurso y sobre todo quienes somos empresarios lo exigimos más. Te hablo de respeto. Respeto a quien confía en ti. O sea, yo creo que profesionalmente lo que vendemos son servicios o productos. Eso es el comercio en general. Yo vendo mis servicios o los servicios de las personas que trabajan para mí. Si voy a la peluquería, me venden otro tipo de servicio. Pero yo creo que todo lo que hacemos es cambiar nuestra actitud para que la gente confíe en nosotros. Vendemos confianza. Y la confianza solamente se puede generar con ética. Y la ética es responsabilidad. Gracias. 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 Gracias.